Muy buenas puncho seguidores y puncho seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Bienvenidos en esta ocasión a otro juego random que bueno es el segundo de tres que van a ser Así que bueno, gracias por el apoyo que recibió Yander Simulator, la verdad es que estuvo bastante guay Casi dos mil visitas, está bastante bien, así que bueno a ver si lo consigue superar Ellsword Voy a ponerme el timer, Ellsword bueno es un juego que he descubierto hace poco, es un MMO Y a mi me encantan los MMO así que vamos allá, no se como va pero tiene buena pinta Vale, puedes atacar con las teclas Z y X y con A y S puedes usar las habilidades que has colocado en el espacio de habilidades correspondiente No es un LOL digamos ¿no? pero está guay vale A, S, bueno supongo que habrá que usarlas ¿no? ahí está, mola bastante Y vale, se salta con esto, con Z se pega, X se vuelve a pegar y con S, bueno Es esta ahí, es una pasiva y con la A se hace un ataque, vale y creo que hemos gastado suficiente mana Así que bueno, avanza la misión siguiendo las indicaciones Q, vale Simplemente hay que seguir la Q y ir al portal ¿no? Ir al portal de la villa para acceder al pueblo de Rubén No sé quién es Rubén pero tampoco me importa Así que vamos, venga va No sé si se puede ir más rápido Así que bueno, esto es como un teleport Esto es un detalle bastante guay El nombre pues bueno, vía de Rubén ¿Qué? ¿Ya te vuelves a lanzar una nueva aventura? Estaría bien si pudieras continuar aquí en Rubén El trabajo de los buscadores de Eldritch Ah, ese era Wenger Un bandido conocido en esta región Los rastros de su banda se han perdido por el bosque de Rubén Pero algo andan tramando Podéis echar una mano para buscarlos Goran, el jefe del pueblo, también quería verte Wenger es, este es Goran Wenger es el famoso capitán de los bandidos de la región Si se lo ha visto en el bosque de Rubén seguro que está tramando algo Cerca del lago de Noaz, a las afueras del pueblo Se han avistado ladrones que nadie había visto hasta ahora Puede que se trate de la banda de Wenger Quizás sea posible obtener algo de ellos Pues no lo sé Pero dejar de decirme cosas Porque no, yo quiero pegar Yo quiero pegar y ya está Vale Estoy muy mal de la tos, en serio Vale, que sí, que el signo Q es de seguir la misión Esto es nivel 80, tío Aquí hay gente, yo creo que demasiado Pero yo soy nivel 1, ¿sabes? Ya que todo feliz Pero ya subiré de nivel, perros Vale No sé Probar este tipo de juegos a mí me mola Y es como... No sé, me siento muy realizado Vale Presionas ESC para cerrar la ventana de ayuda Y con F1 pues activar y desactivar esta función Vale Vamos a pulsar ESC Porque tampoco me hace mucha gracia Venga, va Esto es Easy Game Bueno, aún así tiene vida Se pueden hacer combos Supongo Vale, ya me da algo Hay clic en Finalicen inmediatamente Para poner fin a la misión Vale Nuevo nivel Vale, hemos subido de nivel, ok Eso que llevas... Perdón Perdón O sea, es que no puedo Eso que llevas en la mano son instrucciones de la banda de ladrones A ver, enséñamelo Si leemos con atención estas instrucciones Seguro que descubrimos Que se propone la banda de Wenger Somos la banda de Wenger ¿Quieres que te cuente nuestro plan? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El Eldrith en lo alto del árbol ese Es... El... De él es un tesoro ¿Qué dices? Si hay unos espíritus del bosque que protegen a Eldrith Circulan rumores de que Wenger... Esto es un poco rollo, ¿vale? Esto Esto es un poco rollo Equipar con el botón secundario Vale Pues muy bien O sea... Iniciar el escenario Que sí Vale, pues nos vamos a... A este que es donde... Donde está la misión Árbol de él Claro, me he rayado yo porque... Sí Sí, sí Venga, va Eh... Nuevo nivel Bueno, tengo nivel 2 No sé ni cómo lo he hecho Pero... Pero bueno Vale Ahora hay que pegar aquí a gente Y me mola pegar Estoy últimamente Eh... Demasiado agresivo No sé qué me pasa Es que ando muy... Ando como muy... Oh, 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 oh El combo El rico combo, eh Ese ha sido... Ese ha sido un combo muy guapo Pues bueno, si os gusta podéis dejar like, ya sabéis Y si no puedes dislike perfectamente Vale Están un poco pesados Pero no sé, me mola bastante El... El este A ver Esto se rompe... Con ataques Vale Muy simple Me mola subir este tipo de juegos En serio Es... Es súper guay Vale Ahora estamos como dentro Dentro del... De la cosa esta Vale, muy bien O sea, he hecho el ataque especial Y no había nadie Muy rico Muy rico Tengo 300 de vida Y eso es... Bueno, 300 de vida No sé Pero mola Ese tío tiene... No sé No sé ¿Qué tiene? Vale No sé Me recuerda mucho a Sao Y no sé por qué Y bueno Todo lo que me recuerda a Sao Pues lo juego Y punto Además es... Es mi canal, chicos Y siempre subo lo que me apetece Pero de todos modos Siempre reciben mucho apoyo Cualquier serie O sea, lo de Yander No fue normal Y lo de Pokémon Titan El primer episodio Sí que tampoco O sea... Siempre... Siempre estáis ahí, chicos Y se agradece Esto es un poquito básico O sea, estas son nociones básicas Pero cuando avancemos Seguro que está genial Pero claro Si gana este a Yander Lo veo complicado Pero... Bueno, si nos queda Otro juego random por ahí Vamos Vamos a pegarle a este En plan guay Venga Y... Con este Vale, ahí está la pasiva Lo bueno es que se regenera Cada poco tiempo Y es que, claro No es muy, muy Super espectacular Pero cuando tenga más nivel Seguro que... Wenger Anda, mira Este es el... El pibe travieso Del que hablaban Cuidado porque ese tío Puede... Puede estar muy... Muy roto Y... Va Madre mía Qué destrozo ha provocado Bueno, espérate Me ha metido un buen golpe Hay que decir Que me ha dado duro 10% Vale En puncha No te pongas a cantar Porque te está dando Pal pelo Oh, oh, oh Vale Creo que Si usas la S Y luego el golpe O sea La pasiva Y luego el golpe Da más O sea En plan ¡Wow! Y bueno, claro Si yo le quito 900 Y él me quita 1000 Pues estamos en un problema ¿No? Es que solo puedo usar la S Tío No sé por qué Vale Espera Que me ha ido ¡Quítate! Me ha pegado Pero yo también le he dado Super mazo Es que iba saltando hacia atrás Como esa mierda me dé Tenemos un problema No Nuevo nivel Vale, nivel 3 ¿Ya le he ganado? No le he ganado, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¿Pero qué mierda es eso? ¡No! ¿Qué es eso, tío? Oh, oh, oh Oh my god De combo Oh Mom, get the camera ¿Este tiene vida? Porque no se la veo Ah, vale Si está abajo ¡No, no, 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 no! No me hagas eso, perro Quita, quita Hay que Hay que conbearle Porque es que este Está un poquito roto ¡Ya le he matado! No sé Me ha resultado un poco easy Bueno Es que No es fácil O sea No es ¡Oh! El Esis Ah, Rubén es un lugar precioso Sí, sí, sí Muy bien Acabo de subir un nivel más Pero si no se llama El Esis En fin, da igual Eh, rango A Impacto S+, combos C Si los combos he de mejorar, vale Técnica y contragolpe A y A Bueno Ok, ok, ok Oye Siete minutos y está rentando Ya nos hemos pasado a una especie de boss Y somos nivel 3 Lo cual está, vale Tenemos que seguir avanzando No tiene suficiente mana Es que esto es muy, muy lol Vale, esto Ya, ya, ya pasó Vale Lago de Noaz Vale Finalizar inmediatamente Pues Guay Guay, 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 guay Vale Ah, esos malditos ladrones Qué astutos son Qué taimados Estoy inconsolable Ah, no Volvemos a la villa Le hemos perdido el rastro Y tenemos que equiparnos Para la persecución Es algo que le había oído Ya contar a King El robo de Eldrid Del Eldrid Es una malísima noticia Tenemos que emprender enseguida La persecución Pero por desgracia Hay otro problema En las ruinas próximas Al árbol de El Allí donde vivían las hadas Antes de la explosión de él Han aparecido otra banda de ladrones Pues vamos a darles para el pelo ¿No? Iniciar el escenario Y ruinas del bosque Vale No sé Me encanta Me encanta este juego No sé qué me pasa Estoy un poco hiperactivo Eh, sí, vamos No sé cuántos minutos Será cada vídeo Pero supongo que estos Serán más largos Que Yandere En caso de que subiera este En lugar de Yandere Yandere Quiero Quiero boss O sea Quiero enfrentarme al boss Ya Va Necesito Vale Ahí creo que me ha salido bien el combo Vale Ahí está Y Ahí está Perfecto Quita Tengo que mejorar el combo ¿Vale? Porque es que En realidad el tiempo también cuenta Cuidado que este también pega Este 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 arbolillo También pega La cosa es que ahora estamos iniciando Entonces los Primeros episodios serán un poco Así raros Yandere Pues bueno En caso de que subiera Le metería mods O algo así Pero Pero bueno ¿Qué mierda es eso? El fuego te tiene que hacer pupa Quita Quita ¡Quítate! Ay Es que me ha pillado O sea, es que soy tonto Iba a evitarlo Y justo me da Venga que sí Nuevo nivel Está bien Está bien que suba de nivel ¡Ojo! Madre mía Madre mía Qué combazo me acabo de hacer ahí ¿Eh? Uh Me siento hasta orgulloso Hasta bien conmigo mismo Es algo que No sé ¿Has visto? He abierto la puerta con combo Es que Este juego me mola, tío No sé qué me pasa Vale Venga, va Ahí está el buen combo Y luego no sé si le puedo meter Vale, espérate Espérate Vámonos por aquí Vamos a ir recogiendo las cosas que van dejando Porque seguro que importan Y... Y eso seguro que mola Vale Fuera uno Y este tiene que estar Bien cerca Vámonos Mola Eh... Probablemente deje el link de descarga O el link de la página de El Sword En caso de que os interese Así que... Ir mirándoslo Oh, 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 oh Man, it's triple Quiero hacerle el combo SA Vale, espérate Que no me ha salido Vamos a simplemente quemarle Yo creo Porque... No sé Parece tipo planta, ¿no? Esto no es Pokémon Pero es que parece Es tipo planta, ¿vale? Mierda Mierda Oh Le doy sin querer No quería usar el combo Pero... Bueno, la pasiva Pero la he usado Porque yo soy así de chulo Vale, estos controles son un poco básicos Pero cuando me metan más el salseo Pues... Va a molar Cuidado Cuidado con la mierda esa Quiero... Quieren... Eh... Matar a todos los enemigos Más que nada Porque... Te pone lo de clear, ¿no? Y es como... Clear de Inazuma Es como guay Así que... Nada Está resultando productivo el vídeo, ¿eh? No me estoy atascando Buah, buah, buah Espérate la mierda esta El Guilo Que tiene espada, tú ¡Que tiene espada! ¿Qué es este aura roja Que sale de mi interior? No tiene pinta de ser fácil, ¿eh? No... ¡Oh, Dios! ¿Qué era eso? Quita, quita, quita Quita que me estás interrumpiendo La caza Espérate, espérate Que es que... A lo mejor son sus hijos, ¿no? Y... Estoy aquí yo tirándome un buen pisto ¡Vámonos! Madre mía La que me ha marcado ahí Quita No Es que cuando viene con la espada Es muy peligroso, tío Vale, creo que ya ha matado a los dos Ah La usé mal Creo que la voy a usar para el otro lado Vale, no Vale Ahí está Con la buena S Piedad Pide piedad O sea, que es bueno No sé si es... No sé si es bueno o no Pero bueno No tiene pinta de bueno Cuando usa la espada Menos broma, ¿eh? Vale Seguimos con el combo de la S Ahí, ahí Crítico, crítico ¡Oh! Hay críticos, tío Esto parece Inazuma ¡Fuera! Ahí está Y ahora le seguimos rematando Ahí, ahí Z, Z, X Y ahí lo cambiamos ¡Danger! ¡Danger no! Mandoble ¡Ay, la madre que me parió! ¡No! ¡Ay! Vale, no sé por qué me emociono tanto Tampoco es para tanto Espérate, espérate ¡Que sí, que sí! ¡Quita! ¡Quita! ¡No! ¡Danger! ¡Danger! Espérate que se está... El mandoble ese tiene que estar muy roto Pero yo no quiero que me dé Eso es todo lo que... Vale, sí, sí que es malo, ¿eh? Porque al final el mojajaja ¡Mierda! ¡Oh! Vamos Quiero acabar con un golpe épico Quiero acabar con un A Así que vamos a esperar a que se nos cargue ¡Y! ¡No tengo suficiente maná! ¿Por qué he usado la S, tío? ¡No! Quiero matarle con una A Quiero matarle con una A Y no, no, no Fuera, fuera, fuera ¡No! Carga ¡Ya! ¡Ya! Vale Es que... Es que si no le he matado así no mola, ¿vale? He cometido un error ¡Nie! Ay, lo siento, de verdad Si es que no pareces malo, tío ¡Ay! ¿Estás vivo? Sí Se ha acabado lo que se daba Porus Es hora de que volváis al bosque Qué buena está la personaje, ¿no? Uno de los motivos por los que jugar a Elsword Vale, ahí estamos Yo les voy a mostrar el poder de los caballeros mercenarios rojos ¡Guay! ¿Nos da tiempo una más? Vale ¡Ah! A ver qué ha fallado esta vez ¡Los combos! ¡Han fallado los combos! No me lo explico, pero da igual, da igual Estamos de buen rollete Vale Es que quiero una S Yo supongo que me rearé los escenarios Bueno No sé Si tengo mucha pereza en el cuerpo, no Vale ¿Por dónde se va, amigo? Ah, vale Sin más, vale Pues iniciamos el escenario ¿Y cuál? Oh Se ha abierto un portal a nunca jamás Madre mía, es que aquí hay mucha cosa, tío Aquí hay mucha cosa No, este no es Finalizar esto Lo cogemos Vale, perfecto Porus Que esas amistosas criaturas del bosque roban reliquias de las ruinas ¿Ves? Con que un poru llamado Guilo les incitó a ello Y ahora se arrepienten ¿Están robando las ruinas? Ana Las ruinas elficas son uno de los principales atractivos de nuestra aldea Ni un fragmento de ellas puede caer en manos de los ladrones Los porus no hacen otra cosa que robar y robar Tengo que pedirte que nos ayudes a devolver las ruinas a su estado original Vale Estos son los monstruos relevantes para la misión Ataca a los monstruos Ok Ok Vale, pues iniciamos el escenario ¿O qué pasa aquí? Poru ladrón Venga Vamos Joder, tienes que impulsar esc Porque si no, no te escapas Vale, supongo que hacemos esto Y ya O sea, se ha vuelto productivo, eh El vídeo, vale Estos no me importan Lo que me importan son los que hay por aquí Aquí Ahí estamos Le he dado a la sin querer Pero veo que ha funcionado Ese está muy alerta Así que hay que tener cuidado con ellos Vale, creo que ahí he fallado el combo Y eso no es bueno No es bueno fallar combos Vale Fuera, fuera, fuera Recojo la buena experiencia ¿Y este dónde está, tío? ¿Cómo llegó a ese pibe? Ostras, que se regeneran Fuera, ala A la mierda Supongo que será más efectivo contra estos Ala, estos también pueden esquivar Oh Tienen cerebro Tú fuera, espera No, a ti te voy a lanzar la A Se van regenerando o algo, eh A vosotros os voy a lanzar la A Fuera ¿Ves? Si es que Yo creo que son tipo planta En realidad No puedo usar esta habilidad Vale Pues no pasa nada Vámonos Y... 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 Aquí se puede guardar, ¿no? O sea Hola He de recibidos 19 Aquí se puede guardar Sí Vale Vamos a seguir Vamos a seguir un poquito más Ahí estamos Cuidado porque estos están tochos, eh ¡Fuera! ¡Ala! Joder, es que eso es infalible, tío Yo no sé Cómo mete esa pasiva Pero solamente los pros de... Ay, ya sé que no se puede utilizar Los pros de este juego Porque seguro que hay alguno por aquí suelto Me dirá No, esa es una mierda, Puncho Ya, supongo, ¿no? O sea, estoy a nivel... ¿Cuánto? ¿Cinco? Sí Nivel cinco Vale ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Go! Y... Vale, es que se regeneran Es que no mola, tío Es mucha gente Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¡Fuera! Nah, a ti te dejo en paz Cuidado, cuidado Cuidado con estos pavos A ver si vamos a tener aquí un problema No, pero... No mueren de una de tipo fuego Bueno, tipo fuego ¡Joder! Lo... Es que ya se me va Pokémon ¿Qué pasa aquí? Es que esto, si no les matas con uno de... Ahí estamos Si les matas con fuego No parece que... ¡Qué bueno! Bueno, por cierto Supuestamente Se carga El mana Bueno, esto va de mana ¿No? Entonces El A y la S son de nivel uno Supongo que cuando vaya progresando Me desbloqueará lo que son W, W, E y R Y... Supuestamente S Se obtiene antes que la A Seguimos por aquí Y... Vamos Vamos a dejarlo, ¿no? Solo puedes acceder a partir del nivel seis ¡Muy bonito! ¡No, no, no! ¡Precioso! Solo puedo acceder a partir del nivel seis No, no, no Es que me parece estupendo además Joder, ¿se han regenerado en serio? ¡Madre mía! Vale, pues... ¿Qué regla es esa? Voy a esperar a que se me cargue Creo que ya le he cagado Porque ya le he dado la S Pero bueno, vamos a matar a estos Y... ¡Ya vale, hombre! ¡Ya vale! Joder, es que me están dando, ¿eh? ¿No les da miedo dar a una chica? O sea, vamos a ver ¿En qué cabeza cabe? Venga, tú fuera Venga, toma por saco Y... Bueno Me quedan... ¿Cuánto me queda para subir de nivel, tío? Es que no lo sé ¿Vamos a matar a estos? A ver si se me carga la A Y puedo hacer aquí una triple baja Un sanguinario aquí No Sanguinario aquí pinta poco O no Vale Estoy en nivel 6 No lo sé No lo sé No lo sé Probablemente tenga que hacer alguna misión En plan... ¿Aquí? No lo sé Nivel de personaje 4 o 6 No, si ya, pero... Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Si queréis más Bueno, supongo que ya tendré el nivel 6 Vale, para la siguiente vez Si queréis más Dejad like Porque... Pues puede ganar esto O puede ganar Yandere Yandere Y... Pues nada Like, favoritos, comentar Suscribirse si no estáis Y queréis estarlo para más vídeos de... El Sword Que mola bastante Así que... Nada Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al... Fútbol